Se mantiene Jaime Pocho Lugo, allá llevan a Luna Victoria, atención, el 5 y 6 de Valencia, lista, salieron al combate participantes, en la segunda en turno, lenta la salida para Miranda Quinn queda en el último lugar, rápidamente Metamorfosis y Luna Victoria a pelear por la primera posición, Luna Victoria, contenida por Jaime Lugo, desplaza y coloca un cuerpo, cuerpo y medio en la delantera, en el segundo quedó Metamorfosis, en el tercero adelanta Caramia, en el cuarto se mueve Rosita Lady, seguidamente 5 de Oro, del primero a donde está 5 de Oro, hay aproximadamente unos 4 y medio largos, a continuación pegada a los palos Caribbean Wonder, Dark Phoenix, se queda Indiana Time en el penúltimo lugar, el último para Miranda Quinn aproximadamente, a unos 15 cuerpos de la delantera, 24 segundos y un quinto rompe en el primer cuarto de milla, Luna Victoria, está comandando, se despacha en la punta con 3, 4 cuerpos en el segundo Metamorfosis, en el tercero adelanta por dentro la número 7, 5 de Oro, seguidamente para el cuarto Rosita Lady, en el quinto viene Caribbean Wonder, se mantiene Luna Victoria con 4 cuerpos, Metamorfosis por una quinta línea, viene buscando el ataque cuando giran el codo, entran en la emocionante recta, la media milla en 48 segundos, 4 quintos, Luna Victoria, mantiene la primera posición, Metamorfosis, sigue presionando por dentro, aquí en los últimos 125, Luna Victoria, en la punta con Jaime Lugo, en el segundo Metamorfosis, que sigue presionando por dentro, se mantiene Luna Victoria, Metamorfosis por dentro, el final dramático, sí, la psiquitrió Metamorfosis por dentro, sobre la victoria, llegada a ser la lluvia, Metamorfosis sobre la gran favorita, Luna Victoria, en final de fotografía, en esta segunda competencia del programa, Metamorfosis número 9, en fotografía con la número 5, Luna Victoria, en esta segunda competencia del programa, así que hay fotografía, para la primera posición, allí observamos en pantalla, de INH